Se entregó a la comunidad los escenarios deportivos que estaban siendo restaurados en la unidad deportiva Tulio Espina del municipio de Bello. Estas fueron las remodelaciones, el acondicionamiento de las mesas de tenis, reparación de las máquinas del gimnasio al aire libre, restauración de los cinco parques infantiles que incluyó la pintura de las estructuras en madera, adecuaciones en el piso duro, la adaptación de deslizadores y columpios nuevos. Entonces hoy entregando una inversión aproximada de 400 millones de pesos en los escenarios del Tulio Espina, pero continuamos con una inversión que se acerca a los 800 millones de pesos con la cancha de fútbol 8, la cancha de fútbol 11, que es la cancha auxiliar, para terminar con el Tulio Espina. Del mismo modo, las canchas de fútbol 5 con la remodelación del piso sintético, pintura de los arcos, reparación de la malla eslabonada e instalación de mallas nuevas. Próximos escenarios a intervenir serán la cancha de fútbol 8, la auxiliar y la de bola y playa. En todos estos escenarios se han implementado la renovación de la iluminación, pasar de bombillos convencionales a tecnología LED.